Vamos a grabar en 3, 2, 1, acción. Hola Saga, ¿qué tal estás? Oye hermano, feliz de estar aquí en Honduras, primera vez. Estoy bien feliz de estar acá y poder mostrar lo que traigo. ¿Cómo te tardaron en las mañanas del 5? No, súper bien, la verdad que en general toda la gente en Honduras es bien amable. La mujer es muy bonita, la comida está bien rica, así que me siento como en casa, literal. ¿Ya probaste la comida? Acaba de probar el baleado, la baleada. ¿El baleado? Sí. Contame tu colaboración con Nicky Yang. Bueno, tuve la oportunidad de trabajar con Nicky alrededor de 8 años y estuve en un momento muy bonito de su carrera. Pude hacer con él canciones como El Perdón, Hasta el Amanecer, El Amante, pude trabajar con Romeo Santos, con Shakira, la verdad que fue. Hace una carrera bien bonita y obvio, en este momento ya era tiempo de mostrar esa parte como artista, así que estoy bien contento también. ¿Cómo son ellos en la parte personal? ¿La gente los mira como muy creídos o no son? No, yo creo que, obviamente, ya a la hora de yo estar ahí en el estudio, por ejemplo, imagínate tener al lado a Shakira, Romero Santos, uno trata como de ser profesional, ¿no? Como de que, no, tú sabes, estamos trabajando, pero por dentro uno está como que, oh my God, estoy con este artista. Contanos, ¿con quién te gusta trabajar más? ¿Tenés alguien ahí especial? No, yo diría que no, todos han sido chéveres. De pronto, la sesión de pronto más rica profesionalmente que yo he tenido ha sido con Shakira. ¿Con Shakira? Claro, claro que sí. ¿Tenés alguna anécdota con ella? Eh, anécdota, que era mi cumpleaños y al final de la sesión me trajo un pastel y me encantó el cumpleaños. Está bueno, ahora lo hablo de vos, ¿quién sos vos? A ver, yo soy de Colombia, soy de Chocó, el Pacífico colombiano y ahora estoy radicado en Miami y bueno, contento de poder presentar esta nueva faceta en mi carrera como artista y ahora con esta canción que estoy presentando que se llama Quédate, que pude meter a Nacho de Venezuela, a Bright de Puerto Rico y a Seven, que es un artista nuevo de Colombia, así que estoy bien feliz. ¿Dónde se armó todo ese combo? ¿Cómo dijiste voy a hacer esta canción? Eh, yo la escribí con un amigo y yo dije, obviamente busqué quién sería el artista perfecto, entonces la primera persona que pensé fue Nacho. Yo se la manté y él me dijo, yo me monto ahí en ese paso, entonces se montó súper fácil, la verdad que siempre fue presto, Bright también y a la hora de viajar a Medellín a grabar el video, todos se prestaron y todo se leó muy bien, la verdad. ¿Tenés más proyectos que vienen, más canciones? Claro que sí, viene mucha música, es más, invito a la gente a que esté pendiente en las redes, que me busquen como Saga White Black para que estén pendientes de lo que viene de la música nueva de parte de este servidor, así que pendiente. Y bueno, obviamente agradecer primero que todo el apoyo a toda la gente y al público que en realidad son los que nos ponen en ese lugar importante. Danos un último mensaje para los hondureños que te están viendo. No, que lo que quieran hacer, lo trabajen por ello, pueden lograr cualquier cosa y nada, a paz y amor. A paz y amor. Lo último, lo último. ¿Tenés alguna colaboración con un artista hondureño? Fíjate que cuando venía para Honduras puse un mensaje en mis redes que quería trabajar con un artista hondureño, que me recomendaran alguno, entonces me colocaron muchos mensajes de varios artistas. En este momento estoy trabajando con tres, Alexa Ferrari, JCP y Fresh Body. Sí, que Saga, nos vemos. Estamos activos mi gente, Saga White Black, nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!